Todos los años en el mes de noviembre, los Estados Unidos celebran algo llamado el Día de Acción de Gracias. Un día asociado con ser goloso, es decir, comer excesivamente como si tu estómago no tuviera límite. Es un día donde pavos alrededor de todo el país son brutalmente asesinados para traernos este rico plato. Y es un día donde posiblemente compartirás tiempo con esos primos y tíos que generalmente solo ves en bodas y, bueno, funerales. Oh sí, el Día de Acción de Gracias es mi día favorito de todo el año. Yo me paso 364 días esperando este día que yo llamo Día de Comer Todo Lo Que Te Quepa. Día de Comer Todo Lo Que Te Quepa. La primera vez que se celebró una comida de Día de Acción de Gracias aquí fue en el siglo XVI. Irónicamente, no por los colonizadores ingleses, sino por los españoles que primero llegaron a la costa del este de Norteamérica. Y eso tiene mucho sentido, que un día asociado con comida y familia y comida fuera algo inventado por latinos. El Día de Thanksgiving, como le llaman en inglés, esa lengua hablada por los australianos, los ingleses, irlandeses, escoceses, nuevazelandieses. Esa lengua conocida como English, ¿sí? Thanksgiving Day oficialmente se hizo feriado nacional en el año 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln, el hombre cuya cara está permanentemente grabada en todas las monedas de un centavo americano. Así que Lincoln, ¿qué cosa yo estaba diciendo? Ah, sí, Lincoln. Lincoln en el año 1863, durante la guerra civil de los Estados Unidos, donde el norte peleaba contra los estados del sur, que se querían separar de esta gran nación porque ellos querían legalizar la esclavitud, o sea, el sur. Pero Lincoln dijo, no, 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 en los Estados Unidos no habrán esclavos. Él fue un hombre muy sabio. ¿Cuál era mi punto? ¿Qué cosa yo estaba diciendo de Lincoln? Ah, ajá. Así que Lincoln, en el año 1873, él dijo, este día será celebrado todos los años como un día de agradecimiento a Dios que está en los cielos. Y como los pavos formaron parte de esta tradición, no tengo la menor idea. Pero bueno, el Día de Acción de Gracias, para ser precisa, también quiero que sepan que no es solamente celebrado en los Estados Unidos, Canadá también lo celebra. Canadá. Canadá es muy parecido a los Estados Unidos. Ellos son como nosotros, pero sin todas las guerras. Bueno, de todos modos, ahora les quiero dejar con unas cuantas lecciones muy importantes para que tengan el mejor Thanksgiving Day posible. Mis consejos, quiero que sepan, son basados en mis experiencias de vida real, ¿ok? Así que tómenlo en serio. Número uno. Chicas, no usen ese vestido para cenar en la noche de Día de Acción de Gracias, que debería de ser llamado Noche de Acción de Gracias. No, 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 eso no, 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 no. Oh, my God. De todos modos, es una mala idea. Consideren que el cuerpo que van a tener al principio de la cena, no será el mismo cuerpo que van a tener al final de la cena. Así que en vez, les recomiendo que usen algo así, donde no se notará ninguna diferencia. Número dos. No se sientan al lado de alguien que escribe con su mano izquierda, porque esa persona también come con su mano izquierda. Y ya que ustedes van a pasar dos horas sentados en la mesa comiendo, lo último que necesitas ahora es que tu primotito constantemente te esté golpeando con su codo izquierdo, mientras que tú estás tratando de comer con tu codo derecho, ¿ok? Yo creo que así habrá empezado la Primera Guerra Mundial. De todos modos. Número tres. Trata de sentarte en el asiento más cerca a la cocina y a la barra, porque así eres el primero en escoger el mejor corte de carne o el primerito en abrir la botella de rompope. Y número cuatro. El objetivo de la noche es probar de todos los platos que la familia ha cocinado. No gastes espacio en tu plato con ensalada, cuando al final de la noche te esperan ocho tipos de flan y un trasleche por cada día que se cree que es tu abuela. La estrategia aquí es priorizar. Dilo conmigo. Priorizar. Olvídate de la ensalada y en vez sírvete un poco de cada uno de los dieciocho platos deliciosos que están en la mesa. De esa forma podrás probar la comida de Abuelita Blanca y de Tía Carmen y de tus ocho tíos llamado José y de todos los que trajeron un postre del mercado, pero mintieron y dijeron que lo hicieron en casa. Mentirosos. Pero dame un pedacito. Bueno, espero que hayan disfrutado de este historial de mi día favorito del año y mis lecciones para sobrevivirlo. Yo soy Miriam Issa y por poco se me olvida el consejo más importante de todos. Peptobismón es lo mejor. ¡Gracias!